¿Por qué ofensas si tanto amor te di? Todo lo bello por un rumor que en realidad no es cierto, te vas Tal vez tú piensas que yo regué en voz alta en todo el pueblo Que tú y yo éramos novios predilectos, no es verdad Dime mujer, si tú crees, dime ya lo que han dicho de mí y de tu vida ¿Quién comentó? Eso no importa ya, se ha manchado mi honor por mil mentiras Digan lo que me digan, yo no haré caso porque te quiero Aunque me ignores por otros errores Solo el sentir envidia siembran cizañas en tus amores Quieren mi alma que los perdone Si tanto amor te di, todo lo bello por un rumor que en realidad no es cierto, te vas Que yo regué en voz alta en todo el pueblo Que tú y yo éramos novios predilectos, no es verdad Lo que yo nunca dije, hoy acaba mi amor Que castigo señor, por el quererle amar Cando y Milena y Huley, las hijas de Walter de Alca Huguito García, Alberto y Ediés Arceleno en futuro Yo sé, no conviene andar juntos mostrar lo que sentimos Por eso alguien culpó a mi cariño sin pensar Y si la gente comenta que al vernos a los dos éramos novios Por ese error a mi me acaban todos sin piedad Tu condición te limita a creer que yo a ti te he engañado Es muy triste mujer desmentir mi verdad Solo te pido perdón y a mi culpado No puedo explicarme, lloro en mis ojos de sentimiento Pero hay un mañana, casi triste lo espero Si tengo la esperanza de que tu alma esté resentida De tantas mentiras que te dijeron Si tanto amor te di, todo lo bello por un rumor que en real Dígame cierto te vas Que yo regué en voz alta en todo el pueblo Que tú y yo éramos novios, predilectos no es verdad Lo que yo nunca dije, hoy acaba mi amor Que castigo señor, por el quererle amar Si tanto amor te di, todo lo bello por un rumor que en real Dígame cierto te vas Que yo regué en voz alta en todo el pueblo Que tú y yo éramos novios, predilectos no es verdad Si tanto amor te di, todo lo bello por un rumor que en real Dígame cierto te vas Que yo regué en voz alta en todo el pueblo Que tú y yo éramos novios, predilectos no es verdad Si tanto amor te di, todo lo bello por un rumor que en real Gracias por ver el video